hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nick rider hoy vamos a conocer el detalle de la nueva tvs rider 125 modelo 2023 la naked street más completa innovadora y más tecnológica del segmento o quizás no vamos a descubrir lo ajuste la resolución en 4k que le va a mostrar toda la moto mientras les cuento cuál es su precio actual ficha técnica lo bueno y lo malo que tiene recuerda suscribirte y darme un like si te gusta el vídeo y si no te gusta comenta por qué para poderlo mejorar muchas gracias no vamos a tener en cuenta lo que pudo ser esto es lo que hay y eso es lo que vamos a evaluar la moto la trajeron carburada sin smart con eximo de manejo no tiene encendido automático ni frenos combinados y en parte eso se debe al mercado colombiano auteco necesita que la moto se venda y por eso la trajo con lo mínimo necesario para que fuera la 125 superior en colombia que a pesar de llegar incompleta para mí se convierte en la mejor opción del mercado si le ponen todo lo anterior que decían entonces sube el precio y nadie la va a comprar la excusa sería muy cara para hacer 125 y muy pequeña para competir con cilindrajes más altos al mismo precio hablando de precios su precio actual con documentos y lista para circular es de siete millones doscientos setenta mil pesos unos mil ochocientos cincuenta dólares tiene una garantía de 24 meses o 24 mil kilómetros lo que se cumpla primero está disponible en los colores negro amarillo rojo y azul en su ficha técnica tiene un potente motor de ciento veinticuatro puntos 79 centímetros cúbicos de cuatro tiempos mono cilíndrico s o hc de tres válvulas dos para admisión una para escape y refrigerado por aire si miran bien todo el motor está tallado con ranuras de refrigeración por delante por los lados por debajo por arriba que no enfría sólo el cilindro como es convencional el cilindro y la cabeza sino todo el motor al mismo tiempo su potencia máxima es de 12 de 12 puntos 73 caballos a 8000 revoluciones por minuto su torque máximo es de 11.5 newtons metro a 6500 revoluciones por minuto este motor es alimentado por un sistema de carburador y puede funcionar correctamente con gasolina corriente cuenta con doble encendido eléctrico súper silencioso y de pedal tiene una caja de cambio de cinco velocidades y puede alcanzar una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora en condiciones favorables teniendo en cuenta la potencia y el torque de esta rider ocupa el primer lugar en cuanto a ficha técnica se refiere y por último tiene el certificado en emisiones euro 3 el freno delantero es de disco lobulado y perforado de 240 milímetros con caliper de doble pistón montado sobre un ring de aspas con goma de tamaño 80 100 rin 17 su freno trasero de tambor montado sobre un ring de aspas con goma de tamaño 190 rin 17 un tambor atrás no está mal del todo es una combinación de frenos que busca el equilibrio entre seguridad y economía ambas llantas son sello matic sin cámara y están ancladas a una suspensión telescopica y la única convencional adelante y mono amortiguador ajustable en precarga en cinco posiciones en la parte de atrás su altura del asiento es de 78 centímetros y 18 centímetros desde su punto más bajo hasta el suelo la silla es lo suficientemente bajita para cualquiera bajo la silla del copiloto tiene un pequeño compartimiento para guardar cosas y su motor está a una altura casi inalcanzable para los resaltos o andenes su peso es de 123 kilos con líquidos su capacidad de combustible es de 10 litros o 2.64 galones de gasolina corriente que le parece poquito pues puede llegar a rendir hasta 250 kilómetros por galón lo que sugiere hasta 625 kilómetros con el tanque full que traducido en plata son 23 lucas de gasolina para que se haga una idea puede ir de bucaramanga a bogotá o de medallo a bogotá con 20 mil pesos de gasolina y le sobra su sistema de luces es led en la farola o luz principal lo cual se agradece muchísimo y espero que las demás marcas sigan el ejemplo las direccionales son idénticas a las que equipan las mapaches cuatro válvulas que son halógenas y el stop es en led cuenta con un tablero digital lcd multicolor en el que nos muestra la información de forma clara y entre la más importante tenemos velocímetro tacómetro odómetro reloj indicador de marcha indicador de mantenimiento dos trips parciales kilometraje en tiempo real indicador de gasolina de neutro de altas y direccionales entre sus comandos tenemos la luz de paso altas bajas direccionales la bocina un puerto de carga usb corta corriente de emergencia para apagar el motor y el botón de encendido eléctrico su asiento es de doble nivel es un asiento que se siente bien de espuma es amplio antideslizante y cuenta con la garra era trasera muy útil para el pasajero y para sujetar la moto o alzarla girarla etcétera dentro de todo lo bueno que tiene esta rider 125 para mí y según mi opinión lo más destacable sería sus luces principales son led lo cual es un gran salto y ventaja teniendo en cuenta la 125 que venden en colombia que traen pura farola halógena tablero digital lcd multicolor nuevamente dentro del segmento una gran ventaja y me atrevo a decir que no hay ninguna 125 con mejor y más completo tablero que éste tiene una autonomía genial cercana a los 600 kilómetros con sus 2.6 galones de gasolina tiene una ficha técnica superior y no sólo en prestaciones es un motor superior de calidad superior y cualidades que lo alejan de la competencia tiene encendido dual eléctrico muy silencioso y de patada que lejos de ser un atraso es una gran ventaja contar con este encendido como ninguna moto es perfecta los puntos de mejora para mí y según mi opinión serían me hubiera gustado que trajera freno de disco el freno de tambor para su peso y cilindral lo hace muy bien pero un disco lo haría mucho mejor las direccionales son halógenas siendo una moto enfocada recién diseñada la innovación y tecnología de última pienso que las direccionales debieron ser led por suerte es muy fácil y barato de solucionar por todo lo demás considero que es una excelente opción dentro de los 125 centímetros cúbicos es una máquina de calidad viene potente cómoda de aspecto grande parece una 160 en varios vídeos de top speed levanta muy buena velocidad generalmente la marca tvs es económica de mantener el precio es justo para lo que ofrece no podemos esperar un motor potente de calidad y avanzado en tecnología al mismo precio que una nkd yo sin duda alguna la compraría por encima de cualquier otra 125 así que si usted conoce más virtudes o defectos de esta rider por favor póngalo en los comentarios si este vídeo le gustó apóyeme tocando el botón de like y suscribir o de lo contrario cuénteme por qué no le gustó para mejorarlo esto ha sido nick rider gracias por quedarse hasta el final y hasta la próxima ah 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 ah